¿Qué síntomas me sentí yo para ya llegar a un momento en que me dijeron eres un enfermo renal? Cuando yo tenía hinchazón, mucho cansancio corporal, es decir, me faltaba la fuerza, vómito, me faltó el apetito y ya es cuando el médico me hizo una analítica y me dijo, machote, eres enfermo renal. Y directamente, porque yo ya tenía unos niveles, en este caso de creativina, muy altos, me pasaron directamente a diálisis. ¿Cuál es el proceso de diagnóstico de esta enfermedad? Inicialmente una buena analítica. En la analítica, tú te presentas a un médico comentándole todos los síntomas que tienen, te hacen la analítica y te dicen, es lo que hay, te miran la repergurea y la creativina y ya dicen, lo tienes por encima de los valores normales y ya te lo comentan, eres un enfermo renal. Cuando te lo dicen así de golpe, pues te quedas un poco de acuerdo. Bueno, un poco de qué es. Era algo que comentaba José, no lo conocemos. En la incertidumbre. Nunca, exactamente, nunca piensa que te puede ocurrir a ti. Entonces te dicen, vale. Y es cuando ya te dicen, entra en estos procesos y al ser Toledo yo pueda hablar de mí, me ayudó tanto, cuando entré como enfermo, en asistencia psicológica, información nutricional y demás, diciendo, esto es lo que te va a ocurrir. Lo que pasa es que yo tuve la grandísima suerte que pasé tres meses nada más en diálisis y pude ser trasplantado. No tengo fístula, no me dio tiempo. De hecho estaba hecho un favorito. Y me hacían la diálisis mediante un patete pectoral. Y a los tres meses tuve la grandísima suerte de estar trasplantado.